Música Me llamo Nayar Hernández Ibáñez y trabajo como investigadora en el departamento de IMAX de Idaqualia. Música Durante el proyecto hemos analizado alrededor de 15 años y 150 muestras de salmuera y de agua de mar. Lo que hemos visto es que dependiendo del área o la región donde está ubicada la planta desaladora tenemos unas características de salmuera u otra. Por lo tanto, durante el desarrollo del proyecto hemos visto oportuno el poder testar las tecnologías en dos de mosaic diferentes, con una salmuera diferente, una de la región del Mediterráneo y otra del Océano Atlántico. Música Uno de los principales objetivos de C4Value es integrar todas las tecnologías que se están desarrollando en el proyecto C4Value en lo que llamamos nosotros un móvil lab. La importancia de desarrollar un móvil lab dentro del proyecto es que nos va a permitir testar las tecnologías que se están desarrollando en un ambiente real. Por lo tanto, va a ser la primera vez que probemos todas las tecnologías en conjunto en un ambiente real con una salmuera obtenida en una planta desaladora. Música Y posteriormente empezar a comprar todos los materiales necesarios para poder integrar todas las tecnologías dentro del container. Lo que haremos será coger todas esas tecnologías y ponerlas juntas, de tal manera que operen una tecnología tras la otra. Por ejemplo, una tecnología tratará la salmuera y obtendrá un mineral o metal, por ejemplo magnesio. Entonces, esa corriente pasará a la siguiente tecnología. ¿Qué hará la siguiente tecnología? Pues a lo mejor concentrar la salmuera y entonces esa salmuera pasará a otra tecnología que permita recuperar de una manera efectiva otro mineral o metal. Por ejemplo, litio, galio, indio u otros metales o minerales que son muy necesarios en distintas aplicaciones. Música Empezamos el año pasado, a finales del año pasado, a diseñar el Movil Lab. Ahora estamos empezando con la construcción del Movil Lab y la intención es terminar de construirlo a principios del año que viene para así testarlo en Denia, la planta desaladora de Denia. Estaremos seis meses operando en Denia y entonces nos llevaremos el Movil Lab a Tenerife, a las Islas Canarias. Música Música